Hoy es un muy buen día para Guipúzcoa y es un muy buen día para el aeropuerto de Onda Rivi y San Sebastián. Como han podido ver ustedes, durante la hora que hemos estado aquí, hemos reiniciado, se ha conseguido un vuelo, un vuelo importante de un avión de capacidad que nos va a conectar con la ciudad de Barcelona. Y eso por sí mismo ya es positivo, ¿no? Acercar Euskadi y Cataluña, acercar San Sebastián a Barcelona siempre es una buena noticia para el turismo, para el ocio y para la actividad económica. Pero es mucho más. Es mucho más, lo hemos podido ver mientras estábamos fuera de la pista viendo a los nuevos usuarios, que además es una apuesta porque los jóvenes también puedan volar desde el aeropuerto. Que los jóvenes tengan un vuelo a un precio razonable, que volar desde San Sebastián o desde Onda Rivia sea posible, pero además de que sea posible económicamente, nos conecte con el mundo. Porque lo bueno que tiene que sea una compañía como Vueling, una compañía de prestigio y conocida popularmente por muchísimas personas, es que además al ir al aeropuerto de Barcelona nos permite enlazar con otros vuelos que Vueling tiene. Es decir, no solo es un vuelo destino San Sebastián-Cataluña, sino que puede ser un vuelo San Sebastián-Cataluña, Cataluña-Italia, Cataluña-Alemania o Cataluña-Valencia, Cataluña-Baleares, depende las ofertas que cada uno necesite, ¿no? Me decían algunos usuarios que se han acercado hoy, porque ya ha habido muchísima expectación, ha habido gente hasta ver cómo sale el avión, ¿no? Que la semana que viene quieren ir a Alicante y van a coger este vuelo para desde Barcelona ir a Alicante, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!